¿Quieres convertir una imagen, una fotografía a código ASCII? Sí, esos caracteres que pueden mostrar imágenes y se podría ver como algo artístico, otra modalidad. Quédate hasta el final porque te traigo una aplicación para esa tarea. Pero antes, hola hola, amante del Open Show. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y Open Show. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo. Que es Ubuntu Bootgate 2204.2 LTS. El código ASCII nos acompaña desde los comienzos de las computadoras como las conocemos. Bien, hay que tener una cierta habilidad para poder volver una imagen a código ASCII y que se alcance a ver, que se alcance a notar. Con esta aplicación lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Algo como lo que tenemos aquí en esta aplicación. Bien, pero bueno, es solo imágenes, no movimientos con esta aplicación. Bien, el proyecto del que te voy a hablar se llama ASCII Image. Es un proyecto de código abierto y lo podemos encontrar el código para descargarlo en GitLab. Te dejo su repositorio anclado aquí en la descripción del video. Cuando ingresamos, vemos el título ASCII Image. Vemos una captura de cómo se ve. Bien, y nos dice que ASCII Image usa JP2A para volver imágenes en imágenes hechas con caracteres ASCII. Bien, nos dice que la forma de instalarla es por medio del formato portable Flatpak. La encontramos en FlatHub o para compilarla por medio de Open... Perdón, por medio de Genome Builder. Bien, entonces vamos a buscarla en la tienda de mi distro que tiene soporte para Flatpak. Perdón, perdón, perdón. No era eso lo que quería. Acá. Aquí sí. Abrimos la tienda, buscamos ASCII y aquí nos aparece ASCII Image. Efectivamente, en formato Flatpak. Vamos a darle a instalar. Bien. Esperamos mientras descarga e instala. Aquí tenemos ya algunas capturas de cómo se ve. La aplicación está desarrollada con GTK. Ya la descargó, ya la instaló. Así que le damos clic a abrir. Cerramos la tienda. Y aquí está, bastante minimalista. Vamos a ver qué tanto... Perdón. ¿Qué tanto podemos minimizarla? Esto es lo máximo. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, tenemos una aplicación con un botón de abrir fichero. En la parte superior tenemos un menú. También con la opción de abrir. Tenemos un listado de los shortcuts. Realmente no es mucho. Solamente abrir fichero, mostrar shortcuts o salirnos. De la aplicación y también tenemos el acerca de... Bien. Con los créditos de la aplicación. Ok. Vamos a probarla. Vamos a buscar una imagen. Vamos a probar este de un meme que en mi comunidad, en el grupo, me apoyaron para crear un sticker. Alguien quiere pensar en los logs. Vamos a ver cómo se ve. Bien. La seleccionamos. La abrimos. Y... Bueno, no es que se note mucho. Se alcanza a ver. Pero se pierde bastante. Vamos a probar con otra. Bueno, aquí también. Cuando estamos visualizando una imagen. Miren que nos aparece el ancho de la salida. Bien. 100 caracteres de ancho. Esto lo podemos restar o sumar... O aumentar, perdón. También podemos descargar a un fichero. Es decir, la podríamos grabar, pero así. Como una imagen en ASCII. O la podemos copiar al clipboard. Bien. Vamos a probar con otra. Vamos a probar con otra. A ver si se ve mucho mejor. Vamos a irnos aquí a imágenes. Y más bien voy a probar con otra imagen. Vamos a ver esta. Bien. Esta imagen. Esta sí se ve mucho mejor. ¿Cierto? Esta pues es una hermosa chica. Luciendo una camiseta. Esta sí se alcanza a ver mucho mejor. Bien. Así que bueno. Depende también. Aquí podemos aumentarla. Depende también de la fotografía. De la imagen que utilicemos. Vamos a buscar otra prueba. Vamos a buscar otra imagen. Por ejemplo. Vamos a probar con esta. Con esta. Bien. Seleccionamos. Esta por ejemplo se pierde. Se pierde. Vamos a restarle. Sí. Se pierde. Así que bueno. Hay que tener en cuenta la imagen. ¿No? Dependiendo de la imagen. Será el nivel de detalles. Que se va a poder ver en caracteres ASCII. ¿No? Vamos a buscar otra. Vamos a buscar esta. Por ejemplo. Esta se pierde muchísimo más. Y bueno. No es perfecto. Pero es que es claro. Convertir una imagen a caracteres ASCII. Pues lleva su complejidad. ¿No? Para que se alcance a ver. Pero bueno. Ya me comentarás. ¿Qué tal te pareció esta aplicación? ASCII Image. Si la vas a utilizar. ¿Y cómo te fue con ella? Muchas gracias a la membresía del canal. Chao chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet. ¡Vamos!